En este video vamos a desarrollar un concepto, un diseño interior de un nuevo proyecto en un local en la ciudad de Madrid, de forma total en el iPad. Y para que veas cómo la combinación de estas técnicas de diseño análogo digital pueden ser una vía para comenzar tus proyectos y por qué no potenciar el flujo de trabajo de tu estudio de arquitectura y diseño interior. Bueno, lo primero que vamos a hacer es por supuesto abrir el app de SketchUp y en esta primera pantalla donde se encuentran los proyectos que estás desarrollando y que están en curso también tienes aquellos proyectos que con la función nueva de Trimble Connect en el escritorio puedes guardar en la nube para que inmediatamente se reflejen no solamente allá en este CDX Trimble Connect, sino de una vez en el home screen del iPad y a través de esta función es que pueda abrir este levantamiento del proyecto que te va a mostrar a continuación. Entonces, de forma previa, yo ya he realizado un levantamiento de este proyecto que básicamente es un local hacia la calle en la ciudad de Madrid, en el barrio Las Letras que va a tener varios programas o varias actividades dentro de él. Aquí para mostrarte un poquito más sobre cómo va a ser este proyecto voy a utilizar la herramienta de markup y básicamente vamos a tener acá un sitio que va a ser un local, una tienda de marca, ropa vintage que va a ser la cara de este proyecto y que le va a dar forma un poco a este primer espacio. Atrás vamos a tener un soporte a este local con una zona de co-working, por decirlo así, donde vamos a tener unos puestos de trabajo a manera de estudio, donde se hacen actividades de diseño, gráfico, arquitectura y demás y también un punto de apoyo, un espacio híbrido que es una especie de sala de reuniones, un meeting room y seguramente un sitio donde uno puede comer o hacer reuniones especiales pues con todo el equipo que va a estar dentro de esta tienda y estudio. El tercer espacio va a ser una especie de depósito y centro de control, un centro administrativo donde también hay un espacio dedicado para poder trabajar, pero que por sus condiciones espaciales y de luz pues tiene más carácter de depósito. Y el último espacio que es muy interesante pues va a ser un centro de apoyo también, un espacio híbrido donde va a haber un estudio de fotografía y un espacio de producción de medios donde un poco se pretende hacer esta necesidad que tienen ahora los estudios de tener un espacio de creación de contenidos, de grabación de podcast, un sitio donde haya de pronto un centro mediático importante donde se pueda proyectar y crear este tipo de contenidos. Bueno, ese es básicamente el programa de este local y vamos a hacer un ejercicio conceptual con las herramientas del iPad, muy flexible, muy abierto, muy de sólidos, que nos permita evolucionar y generar una primera idea y mood board de este proyecto y que luego vamos a renderizar con SketchUp Diffusion. Entonces lo primero que voy a hacer acá, empezar a modelar toda la parte de los muros y para ello pues tengo un grupo creado que organiza digamos los muros perimetrales de este edificio lo que me permite empezar a levantar estos elementos a una distancia conocida, por ejemplo, que según el levantamiento que tengo es alrededor de 3.20 metros y empezar a hacer lo mismo con el resto de elementos. Entonces si yo uso la herramienta de push-pull que tengo acá y con doble clic al igual que en la herramienta de desktop le doy dos veces clic con el lápiz a esta forma pues puedo levantar este elemento a la misma distancia. Lo mismo que este y lo mismo que este. Digamos a criterio de organización y porque esto todavía no tiene un protocolo SketchUp Beam pues puedo tener geometrías sueltas pero si yo quisiera, por ejemplo, puedo seleccionar con la selección múltiple que es el lazo más empezar a seleccionar los elementos que quiero agrupar y esto es algo que me permite empezar a asociar sistemas constructivos dentro de un mismo grupo ahora consolidados con este elemento que me permite navegar dentro de ellos de una forma más fácil. Entonces este sistema de control y organización que básicamente es la metodología SketchUp Beam me permite tener una forma de navegar mucho más fácil el proyecto. Por acá vi que me faltó un tabique lo que hago es cortarlo con la tijera y después en el nivel del sistema constructivo lo pego en su sitio. Tengan en cuenta que acá al ser una interfase de iPad pues todo es visual y por medio de gestos. Entonces el comando Paste in Place que ustedes saben que yo lo uso todo el tiempo en el escritorio pues acá está con este ícono. Es muy importante tener en cuenta que esta serie de secuencias y este tipo de modelación de alto rendimiento lo puedes hacer acá también en el iPad. Paste in Place. Muy bien, ahora para seguir con el ejercicio y no ver los materiales y los colores que había adjudicado en el levantamiento pues voy a irme al panel de etiquetas y con la función Color By Tag o las etiquetas apiladas puedo ver el modelo totalmente blanco porque en este momento pues no tiene ninguna etiqueta adjudicada y recuerden que con esta función activada los colores del modelo que se van a reflejar van a ser aquellos de las etiquetas que están administradas dentro de los sistemas constructivos. Entonces esto es algo que vamos a ver más adelante tal vez para poder administrar un poquito la visibilidad del modelo vamos a poner algunas etiquetas pero por ahora lo vamos a ir modelando en blanco. Entonces hay una serie de elementos por ejemplo acá como esta mesa que han sido modelados como componentes entonces si hacemos y levantamos este elemento a una medida real por ejemplo 0.75, 0.70, 0.75 centímetros entonces vamos a tener la altura de esta mesa y me permite tener la superficie que con la misma técnica que vemos ahorita si cortamos esa superficie y luego con tres veces clic escogemos toda la geometría sobrante la podemos borrar con el bote de basura y volver a pegar en su sitio únicamente a la geometría que necesitamos. Entonces esta es otra técnica de alto rendimiento que combina los fundamentos del comando que les decía anteriormente copy and paste in place que me permite modelar de forma muy rápida y precisa. Sketch. Entonces convertimos esto en grupo si le queremos hacer algunas patas pues se las hacemos de una vez. recuerden que acá podemos empezar a modular esto entonces le decimos esto no mide esto sino esta pata va a medir algo así como 0.05 centímetros y es cuadrada por 0.05 centímetros enter. Entonces aquí tenemos las medidas de nuestra pata si le restamos los 0.05 que del espesor de este elemento pues seguramente esta pata tendrá 70 centímetros y si quiero sistematizar esto un poco tres veces clic componente y lo creo como componente para que en caso que tenga que hacerle alguna copia por ejemplo como lo voy a hacer acá pues este elemento lo voy a poder editar como componente o sea aquí voy a escoger estas dos y luego voy a copiar estas dos para acá perfecto y lo que les comentaba ahora como este elemento si vamos aquí a la escena que tenemos de asistencia está replicado en otro lugar del espacio y ahora vamos a guardar otra escena de asistencia con un axo pues se va replicando el número de veces que esté en este caso dos y estas mesas que están acá pues son las del estudio pues las podemos hacer con la misma técnica 0.75 me copio la tapa escojo toda la geometría y pego la que necesito extruyo esto a la medida que necesite punto 0.3 y ya está hago mis copias con move más que es el icono que me sirve para hacer esta acción y si quiero hacer una copia en paralelo escojo los dos y hago un move más de aquí para acá perfecto voy a hacer un par de modelos más la idea es que este proceso de de modelación es muy ágil y es sencillo no pretende tener un nivel de detalle muy alto sino más bien unas dimensiones y una escala de proyecto que me permita conceptualizar porque vamos a pasar rápidamente al SketchUp Diffusion entonces únicamente voy a poner unos elementos de posición que son las estanterías un poco en la zona del local algo del depósito tal vez con algo que se replique y posiblemente una silla un módulo una silla que pueda bajar del trío de warehouse y basta con eso y algunos esquemas y Sketch que voy a sobreponer con la herramienta de marca vamos a empezar a hacer el SketchUp Diffusion y de esta forma pues podemos ir al 3D Warehouse al icono inicial de la barra de herramientas que tenemos acá para empezar a buscar por ejemplo una silla la referencia que quiero en este caso como se ha comentado puede ser una Hermann Miller para las zonas de trabajo creo que puedo trabajar con algo como esto y ahora vamos a proceder a hacer a crear una perspectiva que nos permita diseñar sobre este proyecto para dar un poco la idea del mood board que queremos lograr con este espacio recuerden que con 3 dedos podemos aumentar el filtro view o la profundidad de campo de este lente entonces al hacer este movimiento con 3 dedos que es lo que estoy haciendo en este momento pues puedo empezar a encontrar la perspectiva que quiero vamos a borrar estas sillas acá para liberar la tienda de estos elementos y también vamos a rotar este elemento acá creamos una escena acá y sobre esta la idea es que empecemos a trabajar encima de ella con la herramienta de marca vamos a trabajar acá con un estilo que me gusta a mí mucho que es el watercolor porque da un ambiente y una definición pues muy muy conceptual no compromete mucho el diseño y nos permite como empezar a explorar hacia dónde lo queremos llevar entonces aquí voy a arrancar con un prompt y con este prompt que me dirige un poco la categoría y el uso del espacio y el estilo que lo hemos definido acá vamos a comenzar con esto bueno este fue el resultado de este ejercicio conceptual un ejercicio de diseño que se hizo en pocos minutos menos de media hora y el resultado es lo que ves en pantalla unas imágenes conceptuales de este espacio comercial que va a estar hacia la calle en acuarela estilo acuarela y unas segundas con algunas variaciones del prompt y el diseño con un filtro fotorrealista bueno esto fue un proyecto muy rápido que pretende mostrar una forma de conceptualizar una idea de proyecto por ejemplo para un taller de diseño y esto me permite hablar con el equipo de trabajo y las personas que vamos a estar dentro de este proyecto sobre cómo visualizamos esto cómo lo imaginamos a futuro y con una idea que no se demoró más de media hora bueno en caso que quieras seguir conociendo cómo va la evolución de este proyecto y otros que estoy desarrollando no olvides suscribirte y darle like a este canal para recibir más contenido sobre diseño interior y arquitectura BIM nos vemos en el siguiente video en el siguiente video